Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Y el amarte chaparrita No perezo, no perezo Y que al cabo mi gusto es Pero chaparrita y usted Seguir amando mi gusto es Pero chaparrita y usted Seguir los pasos a donde estén Y aunque me denle balazos No perezo, no perezo Y que al cabo mi gusto es ¡Ja, ja, ja! ¡Allá hay parientes! ¡Saludos viejos! ¡Chele, chicasa! Pero chiquitita y un dedé Seguir los pasos a donde estén Quiero muy linda y usted Seguir amando Que me han de hacer Y aunque me denle balazos No perezo, no perezo Que al cabo mi gusto es Que al cabo mi gusto es ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!